¡No! 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 Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Su DNI, señor Gil Pérez, es... Señor Gil Pérez, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala.